Pero realmente el 70% yo creo que de este trabajo le corresponde mucho a los vecinos para que no viertan sus basuras. No es un problema o no es algo que competa ni al municipio ni a la empresa, es algo que les compete a todos los vecinos cuidar sus drenajes, son de ellos.